Y llegó febrero, y un sentimiento de nostalgia se apodera de nosotros. Sabemos que estamos haciendo un bien común, salvando vidas, pero, seamos sinceros, sajeños, ese dolorcito como si nos hubiesen arrancado un trozo de nosotros, nos acompañará estos días. No iremos al puente, no tendremos nuestros almuerzos ni característicos refrescos. No tomaremos el caldico el día dos, no lloraremos al ver a San Blas entrando en su ermita. San Blas entrando en su ermita. No nos despertará el paso de la diana, ni saldremos corriendo para unirnos a ella. No ondearán banderas, no olerá a pólvora, no huele a alegría. Los trajes se han quedado en sus perchas, capitanes, fajes y damas han pospuesto sus sueños. Los instrumentos no tocarán el viva San Blas, churrumbelerías, ni todo aquel paso doble que nos hace emocionar. No. No. ¡Gracias! 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 Todo eso que llevamos dentro, nuestras ganas de fiestas, nuestra necesidad, deberán esperar. Ahora es tiempo de agradecer que seguimos aquí y pedir a los que se fueron junto a San Blas que nos cuiden y que el año próximo salgamos a desfilar. Que quede dentro de nuestros corazones y de nuestras casas todo aquello que solo un sageño podría expresar. Que siga siendo fiesta, que la música que llevamos dentro nos haga recordar, soñar y que no se apague nunca jamás de nuestros labios, SACS por San Blas. ¡Viva San Blas! ¡Gracias!